Loco, estoy harto de estos huevos. Van tres que intento preparar y todos me han salido malo. Aparte que son chiquitos, no fregué. No son huevos ni siquiera frescos de calidad. Más bien estoy desperdiciando el aceite y billetes, loco. Loco, pero es que vos sos lento, guau. Si querés buenos huevos, mejor pedilo a Granja Babícola Apante. Esos brothers sí venden huevos de calidad, frescos, garantizados. Huevos sabrosos de granja, guau. Ve, es cierto. No sé por qué no se me había ocurrido mejor pedir a esa granja. Ese sí es huevo de calidad, ¿sabes qué? Ajá, ¿qué? Ya voy a llamar para hacer un buen pedido y tener huevo para rato. Y entonces, loco, llamaste al fin. ¿A quién? Pues a los huevos Apante, jodido. Ah, sí. Es más, hasta pedí para vender aquí, loco. Nos vamos a hacer socios de los mages. Hoy mismo me viene mi pedido y vos vas a encargarte de distribuirlos, ¿oíste? En una motito. Sobre, pues. Guau. Ve, ya me llegó un mensaje que están afuera. Bueno, perro, en esta motito te la jugás. Anda a repartirlos con cuidado. Dale, no te agueves. Guau. Oye, viejo, dicen que el perro se rompió los huevos como a media cuadra de aquí. No fregues, voy a ir a ver. Y de ahí, loco, ¿qué te pasó? Pues me desturqué de la moto, no jodás. Guau. Pero, ¿cómo era que se te habían quebrado los huevos y los veo nítidos? No jodás, no fueron esos huevos. Ah, qué cagada, no jodás. Sí, hombre. Sinceramente no puedes trabajar en esto vos, loco. ¿Cómo no, loco? Dame otra oportunidad. Yo tengo los huevos, pero no tengo la experiencia. Ah, huevo. Granja Avícola Apante, ofreciéndole los huevos más ricos y frescos. Guau. Contamos con el servicio de delivery totalmente gratis. Llámanos para hacer tu pedido al 8162 1207. Tenemos los mejores precios, calidad garantizada. Guau. Granja Avícola Apante, los huevos hasta la puerta de tu casa. Guau.